Este video es un clip del espacio rojo que se llevó a cabo el día de ayer, en el que exprese todo lo que pienso de la gestión de José Saturnino Cardoso como municipal y las razones que me hacen dudar de si realmente está capacitado para ser el técnico del único grande de Guatemala. Los invito a que me dejen su comentario y a que todos los miércoles se unan al espacio rojo. Suscríbanse y denle like al video. Comencemos. Dale, dale, dale. 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 Dale. Dale, dale.